La clave oculta con Miquel Figueroa Lo publica la editorial Índigo y su autor es Miguel Aracil, periodista, escritor y dice que sufre dulcemente, eso dice él, una enfermedad que lo lleva a viajar constantemente. Tiene 49 libros editados y ha sido colaborador de publicaciones como Más Allá de la Ciencia, Año Cero, Enigmas Express, Rutas del Mundo o Nuevos Horizontes. Ha sido director de Mundo Oculto y Ritos y Tradiciones, también corresponsal de Misterios de la Arqueología y asesor periodístico de la publicación de Historia, Geografía y Viajes, La Espiral. Además, de coordinador, ni más ni menos, coordinador de redacción de la desaparecida Karma 7. Miguel Aracil, buenos días. Llevas unos años ya en esto, ¿no Miguel? Pues sí, mira, llevo exactamente 30 años y solamente una pequeña corrección. Tengo 50 libros publicados y mañana, mañana se supone que en todos los kioscos de España, sale mi libro con una tira de 50.000 ejemplares con el título Historia Oculta de los Templarios de América Ibérica. O sea, solamente una pequeña corrección. Pues ya me parecía exagerado, 49, 51 van a ser. Muy bien. Hablamos del camino de Santiago. Y un pequeño matiz, no hablamos porque estemos en año jacobeo, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que tampoco es que sea el mejor momento para hacer el camino, un año de estos. Hombre, yo un peregrino, yo lo hice en abril y mayo del 1992 y como, bueno, lo hice como, o sea, a nivel de peregrino, dejando claro que soy agnóstico. Después lo hice con un equipo de televisión cuando yo era, cuando codirigí las series Catalonia Mágica, La Barcelona Insólita. Y hago un programa más en Canal Buit, que era la Barcelona Televisión de aquel momento. Y lo que tengo claro es que este no es el mejor momento para hacer el peregrinaje. O sea, parece, según me dicen algunos compañeros, aquello parece una autopista. Sí, ¿no? Es un poco de domingueo aquello ya. Sí, sí, hay gente que dice, hay un refrán castellano que dice que Vicente va donde va la gente, ¿no? Yo que soy una persona muy, que me gusta perderme, y nunca mejor dicho perderme, esté en Europa, Asia, África o América, lo más solitario posible, pues yo no lo hubiera hecho hasta ahora. Pero bueno, bien hecho el que lo hace. Bueno, es un camino, como decimos, que no invita a la masificación, invita un poco a lo mejor al retiro, es un camino un poco interno, hablaremos de ello. Vamos por partes. Tengo entendido que es uno de los principales lugares de peregrinación de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. Y debe su nombre a un tal Santiago. ¿Quién fue este Santiago? Pues Santiago Apóstol fue un señor, ante todo, que jamás vino a España. O sea, es una mentira más de las muchas que constantemente ha dicho la Iglesia Católica desde el siglo IV. El apóstol Santiago jamás llegó a España, eso que quede claro. Por lo tanto, es más que posible que quien esté enterrado, o quienes, porque se supone que la Basílica de Santiago, la Catedral de Santiago, está erigida encima de un antiquísimo camposanto, ¿no? Quizás de aquí la palabra compostela igual puede venir de campo de las estrellas como de campo santo. Entonces, se sabe que debajo hay una necrópolis posiblemente tardorromana, o sea, como máximo de principios, o sea, paleocristiana. Y es posible, es muy posible, como defienden Leste y Perrero, dos investigadores de gallegos a los que conozco personalmente, es más que posible que quien estuviera ahí enterrado no fuera precisamente Santiago, o sea, el apóstol Santiago, que no vino a España para nada, sino alguien tan herético como Prisciliano, asesinado por la Iglesia Católica. ¿Quién fue este Prisciliano? El Prisciliano fue el principal heresiarca, o lo que es lo mismo, el principal pater de una herejía, de las que hubo en la época tardiorromana en toda Europa. El Priscilianismo se extendió incluso por el norte de África, por gran parte de Europa, y sobre todo por todo el norte de la península ibérica, y principalmente, principalmente, donde hubieron antiguos asentamientos celtas, hasta el punto de que estos dos investigadores, Leste y Perrero, en su libro sobre el tema, creo que lo titulaban, me lo olvidaron hace ya algún tiempo, el último ruida, y hablaban de Prisciliano y de Compostela, ¿no? O sea, era el principal hereje, el principal heresiarca de finales del Imperio Romano que hubo en toda Europa. Bueno, podemos comenzar, entonces, aclarando que se sabe, entonces, ¿crees que está claro que Santiago el Apóstol no estuvo, no vino a España, tal como dice la tradición? Seguro, seguro, pero eso es seguro, o sea, a menos que se sea una persona, un integrista, o sea, yo acepto que una persona sea católica, que es perfecto, yo también lo fui durante bastantes años, se puede creer lo que sea, lo único que, igual que creo que nadie medianamente inteligente se va a creer lo de Adán y Eva, o sea, que a nivel histórico es totalmente falso que Santiago viniera aquí. Además, piensa que la leyenda hace que llegue en una barca hecha de piedra, de roca, yo soy submarinista, he buceado en bastantes especios, lo que en catalán llamamos daralictas. Yo recuerdo la época, yo estuve de jefe de sección durante algún tiempo de la revista Vida Submarina, concretamente llevaba la sección de arqueología, yo buceo cada fin de semana, he visto muchos especios, está seguro que un barco de piedra se hunde, vaya allí Santiago, o vaya allí toda la sección española, que visca la roja, o sea, que no hagamos fantasías, que ya están hechas desde hace tiempo, creamos lo que creamos, es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un lugar mágico, lo que queramos, pero Santiago Compostela no llegó a España. A lo mejor es un lugar mágico por lo que había antes. Como tú comentabas ahora del tema del campo santo, vamos a hablar de esto, de Compostela, la historia habla de otra cosa, no habla de un campo santo, sino de que sería el campo de la estrella por un avistamiento, creo, allí. Sí, bueno, mira, esto es avistamiento de estrella, en mi libro, ya varias veces he reeditado, Montserrat, Montaña Mágica, de Editorial Bastet, antes fue de Editorial Arborfiense y todo, y hablo de una serie de avistamientos de estrellas, ahora le llamaríamos ovnis, en Montserrat, ¿no? Pues bien, el hecho, el supuesto hecho sucedido en la Alta de la Media, de un avistamiento, de una luz que indicaría dónde estaba enterrado supuestamente el cadáver de los restos del Apóstol Santiago, lógicamente primero es una leyenda, después el hecho de montar sobre una ruta muy antiquísima, ya no digo proto histórica, sino prehistórica, como ya era antiguamente el Camino de las Estrellas, que después sería llamado Camino de Santiago, el hecho de montar esta historia del peregrinaje de la catedral, que primero fue una iglesia y todo, tuvo primero una función militar, que era luchar, o sea, hacer una frontera fuerte contra los árabes, me parece perfecta esta función, perfecta, ¿eh? O sea, si hubiera estado yo allí, me hubiera puesto una cruz y me hubiera cogido una espada. O sea, dicho esto, o sea, tuvo primero una función política, militar, y después, más tarde, económica. Hemos de pensar que en aquella zona se asentaron las principales órdenes, ya a partir del siglo XII, órdenes militares y religiosas, mañana en mi libro Historia oculta de los templarios, que ya digo que sale de venta a toda España, a los kioscos de toda España, hablo del tema, pues allá se asentaron por razones religiosas, pero también económicas. Porque, repito, en el siglo IX, cuando hay este invento, entre comillas o cursiva, del camino de Santiago, se hace por una razón, ya he dicho, militar, por una razón también económica, social, sobre todo de colonizar, de llevar allí colonos, y bueno, y eso yo diría que fue uno de los eventos más importantes para la reconquista. Bien, estás exponiendo entonces que antes de todo lo que expones, antes del siglo IX, de este invento que denominas camino de Santiago, existe una para historia, algo paralelo, una historia que habla de un camino mucho más antiguo, anterior al cristianismo, y bueno, que te hace suponer, o cómo sabes esto. Pues muy fácil, pues, en principio está documentado, por ejemplo, te pongo un caso concreto, creo que en el monográfico que corre por los kioscos del monográfico de más allá de este verano, que está dedicado al camino de Santiago, hay varios reportajes míos, algunos sobre mis estancias en Iberoamérica, que es una parte, y hay uno que se llama el camino cátaro, y allí lo menciono. Sabemos, por ejemplo, que muchísimos años antes del descubrimiento, entre comillas, del camino de Santiago, ya aquella ruta, ya la hacían otros herejes muy anteriores, como fueron los adopcionistas, que tuvieron a uno de sus principales hereciarcas, aquí en Cataluña, concretamente era catalán, me refiero a Faliu d'Urgell, que vivía en la zona de la L'Urgell y la Sardaña. Por tanto, como mínimo, el siglo antes ya era transitado por una serie de herejes que hacían un camino, no que se llamaba Santiago, hacían un camino de las estrellas. Después, los celtas, que no hubieron tantos como la gente quiere ver, el otro día me reía de un libro, una payasada en forma de libro, que hablaba de la cantidad de celtas que había en Cataluña, antiguamente en Cataluña casi no hubieron celtas, pero bueno, o sea, los celtas hubieron pocos, pero curiosamente una parte muy importante del camino de Santiago fue habitada por celtas y los celtas, que eran muy amigos de las peregrinaciones, ya lo recorrían. ¿En qué siglos, Miguel? Pues mira, los celtas se puede hablar del siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo III o IV después de nuestra era. Por lo tanto, ya hacían peregrinaciones. Y además han encontrado restos arqueológicos. En mi libro, Cuando Noé llegó a España, está totalmente agotado, es muy raro encontrar algún ejemplar, ya hablo de una serie de restos arqueológicos que nos hablan de culturas antiquísimas que se han encontrado en diferentes trayectos del actual Camino de Santiago. Por lo tanto, ya digo, por una razón concreta, posiblemente porque iban al Finisterre, al final de la tierra, a la punta más occidental de Europa, del continente europeo, por allí pasaron muchas culturas, muchos pueblos, antes de la llegada del cristianismo. Y los restos arqueológicos que se han ido encontrando, así lo prueban. Y por ejemplo, yo recomendaría los trabajos de Fernando Ledesma, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de León, que además estuvo afincado durante bastantes años en la Sardaña, fue editor, hizo unos trabajos cartográficos y de historia fabulosos, y este hombre que era de León y ahora creo que vuelve a vivir en León, ya hizo el estudio e incluso estuvo presente, si no recuerdo mal, yo lo conocí personalmente siendo director de Mundo Oculto, este señor estuvo presente cuando las excavaciones de, creo que el pueblo se llama, en Monte Alba o Punta Alba, una localidad de León, o Marialba, una localidad de León en pleno Camino de Santiago, donde se desenterraron esqueletos de una raza gigantesca, y no es ciencia ficción, es realidad porque los esqueletos fueron medidos y... Gigantes. Gigantes. Hablaremos de los gigantes y otras constantes a lo largo del camino, dices además que el camino es una gran vena telúrica que recorre el norte de la península, ¿qué es esto? ¿A qué te refieres? Pues mira, hay una cosa que está reconocida por los científicos más liberales, no por los más ortodoxos, el planeta Tierra está atravesado por una serie de líneas energéticas, las famosas líneas Harman. ¿O las líneas Ley tienen algo que ver también con esto? Es lo mismo, las líneas Harman y las líneas Ley son lo mismo, se llaman Harman porque el descubridor fue Harman. Entonces, estas líneas telúricas, estas líneas telúricas que en un momento dado, si se cruzan, pueden crear lugares de lo que muchos esoteristas llaman lugares de poder, pues algunas son mucho más fuertes que otras. Y entonces, una de estas líneas telúricas importantísimas es la que cruza, o sea, atraviesa o coincide con el llamado Camino de Santiago. Y eso podría ser una de las razones por las que pueblos enteros han caminado por aquella zona. Todo el mundo, yo, si alguien mira mi página web, verá las fotografías, yo he tenido la gran suerte de viajar bastante, y conozco países de Europa, Asia, África, Iberoamérica, y en todos los lugares, en todos los continentes, hay unos lugares sagrados, culturas lejanas geográficamente, incluso en el tiempo, siempre han tenido unos lugares sagrados. Muchos de estos lugares sagrados están considerados actualmente como verdaderos epicentros telúricos. Y incluso en Barcelona hay un doctor en geología, profesor de geología, que pronto esperamos, que yo lo menciono en mi libro, Los suspiros de Gaia, Pirámides, Templos y Catedrales, que es un libro que ya quedan pocos, de editorial espiral. Pues bien, yo he nombrado a este científico de primer orden, y este señor está haciendo, lleva años estudiando el tema con aparatos, no con péndulo ni varita de zauri, sino con aparatos científicos de laboratorio, en una unidad móvil, este señor es amigo mío hace años, y pronto, espero que pronto publicaremos un reportaje en la revista más allá sobre el tema, sobre estas fuerzas telúricas que están reconocidas, aunque sea extraoficialmente, por los geólogos más liberales y más heterodoxos. Y una de estas líneas telúricas formidables, una de estas leyes, es precisamente el que corre el camino de Santiago. Bueno, estamos viendo una base objetiva para algo un poco mágico, un poco que se relaciona con lo subjetivo, con lo que vive el peregrino cuando atraviesa ese camino de Santiago, y podemos afirmar que es un camino iniciático, tú dices que sí en el libro. Sí, sí. ¿Y qué sería un camino iniciático? Pues mira, el camino iniciático es aquel que se hace no por turismo, como lo hice yo, eso me quede claro, yo lo hice en plan, o sea, yo lo hice en abril y mayo del 92, con la máquina de hacer fotos, bueno, el gorro, el burdó, o sea, parecía un boy scout, la mochila y todo, y la máquina de hacer fotos y los blogs. Mi idea principal, cuando escribí el primer libro, se han hecho varias ediciones, incluso en edición de mochila, que caben en las mochilas y en los bolsillos de los peregrinos, pues bien, mi idea era sencillamente la de vivir la experiencia, recorrerlo y escribir un libro, y así lo hice, ¿no? O sea, pero hay muchas personas que hacen ese camino, muchísimas, con un afán, vamos a decir, espiritual, no digo religioso, espiritual, he conocido personas de diferentes religiones que han hecho ese camino, igual que le hemos hecho a ateos y agnósticos, por lo tanto, es un lugar de iniciación, y una iniciación espiritual, yo diría que una iniciación propia, propia de cada uno, es como si, cuando me preguntan, oiga, en el libro que sale mañana, por ejemplo, el Grial, yo no creo en el Grial, ni creo que existe el Grial, si existe un Grial, se lo debe buscar cada uno dentro de sí mismo, pues esto es lo mismo, la iniciación, lo que sí que sucede, es que a base de siglos, se han ido dejando una serie de símbolos, esculpidos principalmente, que van dando una serie de mensajes herméticos, y la persona que vaya peregrinando, y con ganas de ir buscando estos mensajes, yo les aconsejo, que vaya entrando por los monasterios, por las iglesias, las ermitas, y vaya viendo estos mensajes, que en la Edad Media, dejaron una serie de personas, iniciadas en una serie de prácticas, más o menos esotéricas. ¿Tiene algo que ver esto con el temple? Hombre, a ver, los templarios, los templarios iban, como decimos en catalán, a la perla de la perla, entonces los templarios, como orden militar, fundada en el, oficial, se supone, se supone, que en el 1118, aunque otros dicen que en el 1117, a los cinco o seis años, ya se habían convertido en una potencia económica, por lo tanto, los templarios tenían dos vocaciones, una, ir a los lugares considerados sagrados, desde la antigüedad, sin importarles qué religión, en la que había considerado sagrado, qué lugar, eso es verdad, y después, ir a lugares donde se podía sacar un rendimiento económico, eran tremendamente peseteros, por mucho que a uno le sepa mal, eran tremendamente peseteros, tan peseteros que eso les llevó a la destrucción, a principios del siglo XIV, entonces, lo que está claro, es que un lugar de peregrinaje, de más de mil kilómetros, y estamos hablando solamente del sector español, que yo lo empezaría en la zona de Finastrellas, en Chirona, y lo acabaría en el Finisterre, casi mil kilómetros de ruta, peligrosa, entonces, los templarios iban muy bien, era como ahora encontrarse, ayer salió en televisión, la Guardia Civil a caballo, que está recorriendo la zona, o sea, con la cantidad de delincuentes que hay, iba, tanto antes como ahora, formidable, entonces, los templarios tenían mil kilómetros de ruta, donde cada año pasaban miles y miles y miles de peregrinos, que venían de toda Europa, algunos del norte de África, y de la zona más occidental de Asia, que pasaban por ahí, y que dejaban, lógicamente, una serie de limosnas, dejaban una serie de dinero, cosa que repito, por tercera vez, que les interesaba, y les encantaba a los templarios, y sí, se apostaron allí, y hemos de pensar que, el principal castillo de los templarios en España, el de Ponferrada, estaba en León, y está, o sea, si no se preguntáis a Luis del Olmo, que él es de allí, y bueno, y estaba exactamente en uno o dos lugares más privilegiados del Camino Santiago. ¿Tienen algo que ver con las instituciones hospitalarias actuales? No, 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 esto no... No, 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 en absoluto, a ver, hace mucho me preguntaban, sobre la gente, que dice, ser heredera de la orden del temple. Sí. Dije un disparate... En Manjarín creo que hay uno. Bueno, si buscas las fuentes, verás que el Vaticano hizo un estudio sobre los supuestos herederos reales del temple, y lo hizo, ya digo, el Vaticano hace unos cuantos años, en mi libro, La cara oscura del temple, de editorial, Espejo de tinta, un libro que me trajo algunos problemas, incluso me pusieron una demanda, que no prosperó, porque no había prosperado, sencillamente me había, yo decía lo que era históricamente real, pues bien, creo que hay como unas 400 o 500 grupos, órdenes, sociedades, que se llaman neotemplarias, o sea, para mí, herederos reales del temple no queda ninguno. Bueno, si uno quiere decírselo, pues se lo dice y ya está. Bien, nos encontramos con el Codex Calistinus, una especie de guía para el peregrino. La primera. La primera guía que hubo para los peregrinos, y en ella se tratan diferentes caminos, porque no solo hay un camino de Santiago. Hombre, claro, mira, este es el Codex Calistinus de Aymerich, y yo lo tengo, vale la pena leerlo, porque ves cómo vivían en la media, en el siglo XII, siglo XIII, y no había ni un solo, a ver, primero, no había un camino de Santiago, había muchos, porque cada uno iba desde donde podía, y con el gran negocio del año con Jacobeo, han nacido, o se han inventado, o se han resurgido como setas, como bullets, los caminos de Santiago que nadie se acordaba. Por ejemplo, la Generalitat ha publicado un libro, que para mí me parece un tanto irrisorio, sobre el camino de Santiago catalán, es por decir, bien claro, que en Cataluña había diferentes ramales que iban al camino de Santiago más conocido, que es el francés. La Generalitat ha publicado un libro en el que sitúa el camino de Santiago, en el principio, en Porta de la Selva, y curiosamente, delante de donde yo tengo la segunda residencia. Cuando lo leí, me hice una carcajada, porque yo que me creía un experto en el camino de Santiago, pero bueno, han puesto ahí unas vieiras, y se han inventado, para mí que se han inventado, o sea, que había camino de Santiago, claro, cada uno iba por donde podía, que unos iban a San Pereira de la Roda, a preguinar, sí, después se iban a camino de Santiago, y otros se iban a Vila Beltrán, cada uno iba por donde podía, o sea, camino de Santiago, había varios, había el de la Plata, que sería la parte más occidental de la Península Ibérica. Por ejemplo, en este libro que te dio la Generalitat, me hace gracia que en un momento dado, habla de que allí llegaban peregrinos ingleses, habían de ser tontos, porque atravesar toda Francia, para empezar el camino de Santiago, en Cirona, cuando les sea mucho más fácil de Inglaterra irse directamente a Galicia, serían tontos, o sea, y en Madrid han hecho lo mismo, o sea, lo hablaba hace mucho con la directora de una conocida revista especializada, yo diría que casi cada, todas no, pero casi muchas de las comunidades autónomas se han sacado de la manga camino de Santiago, que la pela, la pela, escolta, cada uno salía de su casa, de su cabaña, de su choza, de su castillo, y se iba por donde podía, y había una serie de ramales, por ejemplo, en Cataluña, había el del camino del Ebro, que era un ramal importante, había el que pasaba por Montserrat, que era un ramal importante, había el llamado camino cátaro, que es el monográfico que digo que está a la venta, de más allá, este verano, sobre el camino de Santiago, veréis que hay un reportaje mío, que hablo del camino cátaro, porque por allí pasaron muchos los cátaros, que empezaba, ya situándonos en territorio español o fronterizo, en Font-Romeu, aunque sea actualmente francés, que quiere decir fuente de Romero, después Pucharda, seguía la Sardaña, Arrucheil, y después se iba hacia Huesca, y era un camino real, un ramal, por lo tanto había muchos ramales, había muchos caminos de Santiago, y cada uno llegaba por donde podía, lo que es verdad es que el principal, o más conocido, es el llamado camino francés. Bien, a lo largo de la historia, hemos visto esta tendencia de la iglesia, nuestra religión más expandida aquí en Occidente, pues a apoderarse de símbolos, y de cultos anteriores, a superponerse, digamos, a lugares de poder, como tú comentabas, a lugares paganos, sagrados, y bueno, encontramos simbología a lo largo del camino, como tú comentabas antes, vamos a comentarla, si quieres un poco, por ejemplo, tenemos la Vieira, ¿qué significaría la Vieira, esta concha, ¿verdad? Pues mira, primero, el superponerse una religión a otra, se llama sincretismo, y es común, no solamente a la iglesia católica, que se apodera de todo lo que puede, sino es común a todas las religiones, y digo, a todas las religiones, yo conozco un poquito, algunos países de la llamada, África subsahariana, siempre se había llamado África negra, pero bueno, ahora es incorrecto, de África subsahariana, y he visto lugares de culto animistas, donde los arqueólogos han visto como se superponían unas culturas a otras, por ejemplo, un país que conozco un poquito, Mali, y yo he estado, conozco bastante, he estado bastante en el país Dogón, allí los arqueólogos, los poquísimos arqueólogos que se han desplazado al país Dogón, y no precisamente para ver al famoso artista Barceló, que tiene ahí una casita, o sea, que han ido a excavar, o sea, hay un reportaje, creo que hace un año apareció un reportaje mío en la revista Año Cero, Enigmas, Año Cero, creo que fue, han excavado debajo de los lugares sagrados de los Dogones, y encontraron una cultura anterior, que ellos le llamaban, traducido, los rojos, y no tiene nada que ver con la guerra civil, le llamaban los rojos, sencillamente porque se supone que iban pintados de rojo, y se sabe que eran bajitos, se supone que eran pigmeos, y después se han excavado en esos mismos lugares, debajo de los estratos, de los rojos, estos de africanos, de los pigmeos, a los que llamaban rojos, o barméis, y se han encontrado una cultura muy anterior que tenía rasgos que parecían, vamos a decir, para egipcios, o sea, por lo tanto, el apoderarse una religión de otra, de un lugar sagrado, es algo que se ha dado toda la vida, y que los arqueólogos se le encuentran constante, constante, constantemente, y entonces, los símbolos, mira, por ejemplo, la vieira, la vieira, la vieira es sencillamente un signo de fecundidad, es un símbolo prehistórico de fecundidad, por ejemplo, en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, en Suecia, Dinamarca, en Noruega, al sexo de las mujeres, le llaman, con una palabra que yo, este idioma no lo conozco, pero que he traducido, es la almeja, fíjate que a veces, despectivamente, o de manera un poco suez, en España también, al sexo de las mujeres se le llama la almeja, y en Argentina, por ejemplo, le llaman la concha, la concha a tu madre, por ejemplo, y es un símbolo de la fecundidad, y es ni más ni menos que un símbolo prehistórico de la fecundidad que se remonta, ya digo, a tiempos prehistóricos, es menos de pensar que hay una leyenda que dice que cuando llegó este barco de piedra, que imagínate, vaya ingeniero debería hacerlo, para que no vea tanto, pues llegó, cuando llegó, supuestamente, a Galicia, llevaba todo de vieiras enganchadas, yo, ya digo, soy humanista, he visto enganchadas muchas cosas, desde Lapas y Mejillones, pero vieiras nunca he visto ninguna enganchada, pues bueno, la cuestión es que cuando se inventa lo del camino de Santiago, ya se le pone a vieira, que es un símbolo que se remonta como mínimo al Mesolítico, pero yo estoy convencido que ya en el Paleolítico se remonta y que es un símbolo de fecundidad, o te pongo un ejemplo, yo estuve, estuve personalmente cuando la guerra civil en la Casa Mans, la Casa Mans es una región secesionista del Senegal, ahí estaban en guerra, espero que hayan hecho las paces, cosa de dudo, los diolas, que son animistas y supuestamente cristianos, con el ejército senegales que es musulmán, bien, yo estuve allí acampado con aquella gente, con los diolas, gente muy amable, formidable, y vi unos concheros enormes, o sea, aquella gente, estuve con ellos después en sus bosques sagrados, bosques animistas, y ponían, aquella gente tan lejana nuestra ponían conchas, conchas porque, o sea, el río Casamance es enorme, el delta del Casamance que es inmenso, y los afluentes del Casamance están llenos de conchas, pero llenos, quiere decir, millones, incluso de gambas de agua dulce, que son malísimas, por cierto, y pues aquella gente en sus árboles sagrados, en sus boababs ya ponían conchas, ya ponen conchas, actualmente siguen poniendo conchas, por lo tanto, ya es un símbolo de la fecundidad desde tiempo inmemorial y además, yo diría que arquetípico, se va en todas las culturas. Otro que nos acompaña a lo largo del camino es la oca, la oca que no solo, bueno, lo vemos en la toponimia, hay muchos pueblos, muchas ciudades que tienen, o utilizan, bueno, tienen la palabra oca, montes de oca, el ganso también, por ejemplo, y hay quien habla de que hay una relación entre el juego de la oca y el camino de Santiago. Sí, primero seguro, o sea, que el camino de la oca se basó en el camino de Santiago, esto es una realidad como un templo y te diría, por ejemplo, que cuando nadie hablaba de Ren le Chateau, de Ren le Chateau no hablaba nadie porque no sabías publicado el código de la vinci, pero yo ya había, yo ya te hablo de hace 25 años, había salido un libro mío que se llamó Paseo por la Cataluña Mágica y Ancestral y le dedicaba un capítulo a Ren le Chateau y a aquella zona, pues allí, hace 25 años, en la única librería esotérica que había en el pequeñísimo pueblo de Ren le Chateau, que en aquel tiempo la librería, la tienda se llamaba Larcadí, no sé si todavía debe existir, pues bien, allí ya se vendía un juego iniciático de la Oca que estaba basado en el Camino de Santiago, te estoy hablando de hace 25 años, porque allí no estaba tan de moda Ren le Chateau y toda la historia, por lo tanto, y además, hablando con eruditos franceses especializados en simbología medieval, ya reconocen que el Camino de la Oca tuvo su origen en el Camino de Santiago, los puentes, el pozo, la muerte, todo, y entonces, lo que está claro es que no es la Oca como animal, sino la pata de la Oca, esa pata, la vemos presente en muchísimos lugares del Camino de Santiago y en muchísimos lugares iniciáticos de toda Europa, pero es que, curiosamente, este signo iniciático de la pata de la Oca, no de la Oca, que es el pato tan simpático que no recuerda al pato Donald, no, la pata de Oca es actualmente, está prácticamente olvidado como símbolo, pero es tan, o sea, tuvo tanto poder o tanta extensión que incluso, yo soy un especialista por razones que no viene el caso, en armas blancas, principalmente militares, el signo de la Oca, los cuchillos militares fabricados en Gran Bretaña, si alguien mira las hojas, verá que todavía llevan las cuatro rayitas formando una pata de una Oca, porque se remonta a la Edad Media, yo tengo bastantes que lo llevan, entonces, por eso te digo que el símbolo de la Oca es también un símbolo prehistórico de iniciación que se adaptó a un camino que entre todos lo hicieron el más popular, incluso mucho más popular que la peregrinación a Roma, o sea, pensemos que los peregrinos iban a Santiago, los romeros iban a Roma y fue más importante la peregrinación a Santiago que a Roma. Ahí es nada. Bien, has hablado de gigantes, estamos con los símbolos y otras constantes que hay gigantes a lo largo del camino, también hay muchas villafrancas, creo que esto es debido a algo de los franceses, tiene que ser. No. ¿No? No, no, afortunadamente los franceses no tienen nada que ver, los franceses de la costa que a mí no me gustan. Pues había leído yo que sí, Miguel, de que habían venido, bueno, no sé, que habían dejado... No, Villafrancas encontramos, no, Villafrancas y Villafrancas encontramos muchos y también encontramos por el sur de España y allí los gabachos estuvieron al máximo como invasores. No, mira, Villafranca eran lugares que estaban, eran francos de impuestos. O sea, se ha dicho, he hablado mucho sobre el tema del significado de Villafranca, o sea, quizás alguna, por ejemplo, mira, por ejemplo, en Cataluña, tenemos una población que la fundaron concretamente franceses y concretamente cátaros, que era Beibera Sardaña. Beibera Sardaña en la Sardaña era una fortaleza en la Alta de la Media y a partir de las persecuciones que hacen los franceses contra los cátaros se repuebla y se hace una población importante y llega a ser la preciosa población turística que es actualmente. Aquí allá sí que tiene un origen en una serie de gente que vienen de Francia, los gabachos, que gabacho viene de rubio, o sea, ahora es despectivo, pero antiguamente se le llamaba porque eran rubios. Entonces, Villafranca, aquí los hay en Andalucía, los hay en Extremadura y quiere decir exactamente que eran lugares que eran francos de impuestos, que eran para repoblamiento y no tienen nada que ver con los franceses. Pues aquí estamos con Miguel Aracil repasando esta guía mágica del Camino de Santiago de Pucherdal-Finisterre por el Camino de las Estrellas paseando por esta ruta jacobea y me gustaría preguntarte sobre algún lugar que destacarías, algún lugar por su magia, por aquello que encontraste allí a lo mejor oculto, ¿qué nos recomendarías? ¿Por dónde tenemos que ir? Bueno, ¿por dónde ir? Pues yo recomendaría que compraran mi libro, o sea, eso está claro. O sea, yo recomendaría que ya que estamos hablando es una emisión catalana, mi libro es de los pocos creo que hace el camino, el antiguo camino catalán, el antiguo camino cátaro, que es la primera parte del libro, y después sigue ya en tierras aragonesas de Huesca, llega hasta Finisterre. Entonces, yo, o sea, sobre lugares mágicos, o sea, lugares especiales, yo remarcaría algo. Mira, primero de todo, San Juan de la Peña es una maravilla, es un punto telúrico formidable, de primer orden, y creo que es imprescindible su visita, está muy cerca de Jaca, o sea, acordaros, San Juan de la Peña. Después, yo hablaría de dos enclaves templarios, Torres del Río, voy a contar una anécdota rápida de Torres del Río, yo estuve, cuando estuve, o sea, peregrino, pero peregrino reportero, no religioso, intenté hacer varias fotografías, y soy bastante bueno haciendo fotografías, y tengo un equipo relativamente profesional, ahora digital, en aquel tiempo no lo era, no conseguí, después de pedir la llave, no conseguí hacer una fotografía clara allí, quizás por una serie de fuerzas que hay allí dentro, o por lo que fuera, o sea, Torres del Río es un lugar que es digno de ser visitado, y además fue un enclave templario. Después, Eunate, Eunate es un templo que es único en España y en Europa, su forma es formidable, después, lógicamente, el Castillo de Ponferrada, y después, un lugar que me impresionó, y además, como diría el Mac Andreu, me dejó acollonido, fue al llegar al Monte del Gozo, Monte del Gozo, que es donde ves Compostela, donde ves allí, sería que, porque, como pecador que soy, no creyente, dicen que la gente allí, bueno, cuando llegaban en la Edad Media, cuando llegaban grupos, el primero que llegaba, se podía poner un apellido, aunque no se llamara mucho, de rey, Roa, King, Rey, todos estos apellidos, vienen, en muchos casos, del título, simbólico, que se le daba, al primero, de un grupo, que llegaba al Monte del Gozo, y veía Santiago Compostela, pues yo llegué, y bueno, mi apellido sigue siendo el mismo, y el susto que me llevé, fue morrogotudo, porque, por alguna razón, que no comprendo, y prefiero no saberla, quizás, no sé, durante varios segundos, me quedé ciego, y cuando digo ciego, me refiero ciego. ¿No veías nada? Nada, me dije, hostias, la retina, ya me pedí, se me ha caído la retina, se me ha caído la retina, la retina, nada, me duró varios segundos, me empezó a llorar los ojos, me froté los ojos, yo llevo gafas, y bueno, después vi, vi, bueno, nada, o sea, la alergia, no, no sé, o sea, casualidad, no sé, no sé qué fue, pero de todos modos, el susto que me llevé, fue morrogotudo, es una anécdota, y además, curiosamente, llegué a, la primera vez, llegué a Santiago de Compostela, y ahí he perdido un poquito el calendario, o sea, ya ni qué día estaba, y cuando llegué ese día, me di cuenta que era el día de mi cumpleaños, es una casualidad, casualidad, porque seguro que no, o sea, lo celebré comiéndome unos paputete al parrón, y de la tortilla española, o de patata, que ahora no sé si me prohibirían decir la española, por lo tanto, lo celebré allí, y me di cuenta ese día que había, que había llegado siendo mi cumpleaños. En Santiago mismo, en la catedral, no sé si has oído hablar, no lo comentas en el libro, bueno, no lo he encontrado, sobre la sombra del peregrino, esa sombra extraña, que proyecta una farola, en una pequeña columna exterior, que no aguanta nada. Ya, bueno, es que no me creo en esa historia. Pero es verdad, yo la he visto. Sí, la sombra sí, pero sí, también como la sombra, muy parecida, que se habla del monestir de San Cugat del Vallés. O sea, es una anécdota, o sea, una curiosidad, y como el libro intenta ser un poquito histórico, obví el tema. Aquí, permíteme ser escéptico, porque yo la he visto delante mí, y me he quedado como pensado, pero ¿cómo puede ser? Además, es una columna que no, que está allí sola, que no pinta nada, y se proyecta aquella sombra extraña. Bien, a mí me dejó un poco así. Lo que está en un clarísimo es que se dan una serie de fenómenos extraños en el Carrión de los Condes, en Carrión de los Condes. Y en San Juan de Ortega también. Bueno, en San Juan de Ortega, y en la famosa luz y todo. Pues mira, en San Juan de los Condes, encontré a un peregrino, un peregrino suizo, de nombre Peter, que yo estaba a punto de mandar a hacer puñetas al Carrión de los Condes, y aquel hombre me animó, me animó a seguir haciendo, es un señor mayor, era un señor mayor. Y me ayudó, me animó, y hablaba en castellano bien, lo que no sabía en castellano lo hablábamos en francés, y bueno, fue un verdadero ejemplo de decir, oye, vaya peregrino. Yo tenía en aquel tiempo pues treinta y tantos años, treinta y pocos, pues dije, hosti, lo hace este señor, no lo voy a hacer yo, bueno, adelante. Y curiosamente, y bueno, entonces claro, yo andaba más rápido, hice una parte del camino, y después a este señor lo despedimos, ya digo que él era suizo, venía de Suiza, y bueno, nos despedimos, nos deseamos feliz peregrinaje, y me olvidé de él. Le comenté a mi esposa, digo, parece un santo. Curiosamente, tiempo después, curiosamente tiempo después, haciendo Camino de Santiago, ya pero con coche y cámara de televisión, ese señor, nos lo encontramos haciendo Camino de Santiago. Fíjate, es que estamos hablando aquí, Miguel, de ciertos aspectos del camino, más, bueno, lo arquitectónico, lo simbólico, lo histórico, pero lo que evidentemente es algo que tiene que vivir cada uno, es la experiencia del camino, la magia que tiene, las coincidencias extrañas, que se dan como, pues viviendo la vida a tope, saliendo de lo que es la rutina, a lo mejor de cada día, y encontrándose con, pues que uno está más despierto que nunca, y comienzan a suceder una serie de cosas, que bueno, que están ahí. El Camino de Santiago, si me dijeran que lo definieran con una palabra, diría único. Yo he visto, y te hablo, y eso ya te hablo, de hace menos, hace 14 años, hace 14 años, que iba con mi esposa y mi hija, y hice el camino de Santiago, pero con el coche tranquilamente, me cogí una semanita de vacaciones, y me hizo gracia, porque además, o sea, para que veas lo unificador que puede ser el Camino de Santiago, vi que llegando, era por Sarriá del Niño, por Sarriá creo que fue, iban un grupo juvenil muy grande, iban más de 50, iban, eran scouts, y los otros eran, que yo me creía que habían desaparecido, eran chavales de la OGE, Organización Juvenil Española, yo me creía que ya ni existían, y los vi, y paré, porque yo de los 7 a los 23 años, estuve en los scouts, en los exploradores de España, voy a escúter de España, entonces me paré a saludar a los scouts, a hacerle los tres dedos, al siempre listo, y les pregunté, oye, ¿dónde habéis encontrado esta gente? No sabía ni que existían, y me dijo, nos hemos encontrado en tres etapas anteriores, hemos hecho amistad, y me vino enseguida a la mente, en aquellos tiempos del puyetero franquismo, las peleas que habíamos tenido, scouts, y la OGE, y dije, oye, indudablemente, indudablemente, es un camino peregrino, y de unificación, y es que es un camino especial, donde puedes encontrar, yo creo que te lo puedes encontrar todo. Miguel, recomendar, bueno, a quien quiera contactar contigo, quien quiera saber algo más de tus trabajos, tiene esa página web, miguelaracil.com, creo que también tienes, no estamos solos, no sé, es .com también. Sí, es el foro de misterio más grande que hay en castellano. Pues bueno, Miguel, solo agradecerte mucho tu tiempo, y gracias, y buen camino. Pues muchas gracias, brava.